Hola como están gente y bienvenidos a un nuevo video de 7 Delicines Grand Cross Este video va a ser una guía al detalle de todas las maneras de conseguir el afecto de tus personajes al máximo Lo más rápido posible ¿Por qué es importante esto? Pues porque hay una cantidad increíble de gemas que puedes conseguir ahí totalmente gratis Y creo que es el momento perfecto para empezar a utilizar estos consejos, estos trucos Si es que todavía no lo estabas utilizando Sin más, comencemos Antes de pasar a la primera estrategia o truco voy a explicar rápidamente que es el afecto Si tu eres alguien que nunca le ha tomado atención a esto o tal vez ni siquiera sabías que existía esta función en el juego Pero bueno, en resumen son estos corazones que ves acá por cada personaje Te van dando más mientras hay una utilidad mayor Pero si hay consejos que voy a explicar a continuación para acelerar este proceso Y es muy importante porque hay gemas de por medio Cada 5 corazones te van a dar 5 gemas, etc Gracias Gracias La recomiendo siempre con Bang Pero para el afecto hagan una vez con Meliodas Asimismo, también tenemos que aprovechar los personajes que tenemos disponibles en la taberna Como ven acá está Bang Gracias 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 Doguedo, ejemplo puede ser Twigo Ya depende mucho de tu cuenta Acá podrías poner a Merlin Sí, pero Merlin igual sirve para muchísimos otros momentos del juego Donde consumes resistencia Así que de por sí ya la vas a ir subiendo poco a poco acá Enfócate de personajes que no utilices para nada casi nunca No importa el nivel porque igual le vas a usar skip tickets De lo siguiente que vamos a hablar es para conseguir las 150 gemas extra que estaba hablando Porque como ven en la miniatura son 450 gemas ¡Gracias! 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 algunas comidas que se te complican más que otras, pues usa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video